El plan de salvación de Dios Hay una mujer destinada por los siglos Para darle vida al cielo en la tierra Esa mujer vestida de sol Con la luna bajo sus pies Coronada de dos estrellas Y en su vientre lleva la luz El verbo se encarnó Para darnos la salvación En esa mujer Desahogé Ha nacido quien aplastará la cabeza de la serpiente Es el ungido, el hijo de Dios Verdadero Dios y hombre Nacido bajo la ley Nacido de él Esa mujer vestida de sol Con la luna bajo sus pies Coronada de dos estrellas Y en su vientre lleva la luz El verbo se encarnó Para darnos la salvación En esa mujer vestida de sol En esa mujer vestida de sol Con la luna bajo sus pies Con la luna bajo sus pies Coronada de dos estrellas Mujer sagrada de dos estrellas Mujer sagrario de Dios Esa mujer Esa mujer Algo se encendió Algo en mi interior Algo que nos une Y nos alienta a no mirar atrás Es ese poder Dios actuando en él Es la luz de Cristo Que da fuerza para andar Es su espíritu que vivo Está a través de ti y de mí No puedes dudar Tú podrás abrir Caminos sobre el mar Está dentro de ti 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 Y de mí Algo en ti Ese fuego nuevo Está dentro de ti 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 Y de mí Eres tu Señor ¿Quién toma mis manos para dar Quien toma mi voz al predicar Quien toma mi voz al predicar Quien toma mi corazón Quien toma mi voz al predicar La luz de la luz Voy en busca de un Dios Que es verdad Y que sonríe conmigo Al caminar Que cambia la vida del que cerca está Al encuentro del que en mí confió Un ideal que hoy se cumple en libertad Libertad que en mí será Bandera del que nos amó Y que nos ama hoy Y quiere dar su amor a los demás A través de ti, a través de mí A través de quiero y me toma la mano Y que por ti después se volverá mi hermano Por la fuerza que hay en mi interior Por la unión de quien nos ha llamado Vamos todos juntos al encuentro de Jesús Solo tienes que llevar lo que en tu alma hay Vamos a cambiar el mundo Vamos a ser otro Cristo El cristiano hoy tiene que demostrar No, esta llama no se apagará El espíritu arderá dentro de mí Y será razón para anunciar El mensaje del que nos amó Y que nos ama hoy Y quiere dar su amor a los demás A través de ti, a través de mí A través de quien hoy me toma la mano Y que por ti, a través de mí Y que por ti después se volverá mi hermano Por la fuerza que hay en mi interior Por la unión de quien nos ha llamado Vamos todos juntos al encuentro de Jesús Solo tienes que llevar lo que en tu alma hay Vamos a cambiar el mundo Vamos todos juntos al encuentro de Jesús Vamos todos juntos al encuentro de Jesús Solo tienes que llevar lo que en tu alma hay Vamos a cambiar el mundo Vamos a ser otro Cristo Que el cristiano hoy Tiene que demostrar Que no se rata Cuántas cosas de este mundo me alejan de ti Cuántas cosas me distraen de tu atención Cuántas otras me preocupan y hacen infeliz Cuando solo, una solo es necesaria Cuán perdido en el bullicio de esta situación Cuán absorto por tantas cosas que hace Cuán desviado incluso buscando agradarte Cuán desviado incluso buscando agradarte Cuando solo, una cosa es necesaria Cuando solo, una cosa es necesaria Es postrarme a tus pies y escucharte Oh Señor Cuántas veces elegí lo que es del mundo Cuántas veces elegí lo que es del mundo Dime cuánto me perdí de tu presencia Pero ya no más, te necesito mi Jesús ¿Quién elige lo mejor? Nadie se lo quitará Nadie se lo quitará Yo quiero estar junto a ti Arrodillarme ante ti Conocer más de ti Y es postrarme a tus pies y escucharte ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Hoy quiero mostrarte mi camino Y que vengas conmigo Que sepas que existe una esperanza Y la encuentres conmigo Hoy quiero mostrarte mi razón Mi fe en una misión Y estoy aquí Mi camino es Jesús Mi esperanza es Jesús Mi razón es Jesús Ya no soy yo quien vive Sino Cristo quien vive en mí He decidido olvidar mi camino Y entregarme al de Jesús Y ya no serás tú quien vive Sino Cristo quien vive en ti Él ha querido cambiar tu destino Y dar su vida por ti Quiero que me tomes de la mano Y te vuelvas mi hermano Que todos juntos proyectemos Que todos juntos proyectemos De Jesús el reflejo Quiero que encontremos la verdad La razón para amar Y estoy aquí Mi camino es Jesús Mi camino es Jesús Mi esperanza es Jesús Mi esperanza es Jesús Mi razón es Jesús Ya no soy yo quien vive en mí Ya no soy yo quien vive en mí Y ya no soy yo quien vive en mí Y ya no serás tú quien vive en mí Él ha querido cambiar tu destino Y dar su vida por ti Y ya no soy yo quien vive en mí Y ya no soy yo quien vive en mí Y ya no soy yo quien vive en mí Gracias.